¡Suscríbete al canal! 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 No te das cuenta de nada, de la cantidad de brajas que mojas. ¿Has pensado que quizás tú siempre lo has visto tan alegre? Porque así es como ella se porta cuando estás cerca de ella. ¡Oh! ¡Mind blown! El amor. No, deja de mal, dije demasiado, disculpa, qué sé yo, de todos modos. Odio a ese tipo de personas que dicen, eres gilipollas, oh, he hablado demasiado, qué sé yo. Así que deberías olvidar lo que acabo de... Pero no, 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 así que intenta no preocuparte por ahora. Mónica, sonríe significadamente. Sé que ella me dijo que no me preocupara, pero ya sé que no seré capaz de sacarme sus palabras de la cabeza. De repente tengo dos intereses. Mónica se levanta de su escritorio y camina a través del salón hasta donde Sayori está sentada. Veo cómo se agacha junto a Sayori y gentilmente le habla. No te preocupes por ese gilipollas, en realidad te estás librando de una buena. Pero ella está manteniendo ese tono tan bajo que no puedo oírla desde aquí. Se la he visto en el baño, es muy pequeña. ¿Y qué hace Mónica en el baño de los tíos? Espiar. Ah, vale. Suspiro y me siento. Así que Sayori me dijo que no me preocupara por ella y que me divirtiera. Con el resto. Pero es imposible cuando la veo comportarse así. Entre el fondo esto me afecta más de lo que pensaba. Exactamente, cuando me preocupo por ella. ¿Para qué se me hago? ¿Qué será eso que siento? ¿Será amor? ¿Eso no es una canción de Disney? ¿Cuál? Sí. Ah, es la de Megara. La de Megara en el Hércules. Sí. Debe ser que es amor. Puta Megara. Ya está, por Dios. Qué asco me da, Megara. Yo no sé que es amor. Está cantando con un... bote de café. Es que no me acuerdo de la letra. Como si fuera un micrófono. Me encantaría acordarme. No te acuerdas, da igual. Como no me acuerdo, canto otra, ¿vale? Vamos a hacer un... Llegan ya los unos... Perfecto. ...desde la misma peli. Con valor... Seré más raudo que un río bravo. Con valor tendré la fuerza de un gran ciclón. Con valor, con la energía del fuego ardiente. La luna sabrá guiar. El culo... ¡Pum, pum, 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 pum! Mulán tiene vagina. Pero no hay nada que se pueda hacer además de esperar por Mónica. ¿Por qué siento que estuviera siendo observado? Alguien está en el techo. Hay un gato. El gato del techo te mira mientras te tocas. El gato es Cheshire. 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 ¿Ves? Cheshire. No es ajedrez. Miro por todo el salón. De repente noto que Yuri me mira a escondida detrás de su libro. Pero ella desvía la mirada rápidamente con una expresión aturdida en su rostro. Entiendo que ella no irá a ningún lado así. Realmente nunca he visto acercarse a alguien a empezar una conversación por su cuenta. Así que no tengo otra opción más que acercarme yo a ella. A estas alturas es un poco más sencillo. Atención. Yotaro Kisuke se aproxima lentamente hacia Yuri. Se prepara para intentar marcar un gol. Madre mía. Se acerca la asistencia. Va a intentar anotar de tres puntos para llevarse el partido. El portero está cubriendo absolutamente toda la entrada. Puedes hacer un falco en un rodrigado. La defensa perfecta está teniendo lugar en este momento. Míralo. Oye, ¿qué haces, tío? Mi dinero. A estas alturas es un poco más sencillo para amanecer. Ha desarrollado el nivel 2 de... De ligote. De dribbling. Me levanto de mi escritorio y me siento en el que está al lado del suyo. Ey, ¿qué va a ser? Tío, no quise molestarte o algo así. Relájate. Ni siquiera hiciste nada. Literalmente te has quedado quieta como un pasmarote. He visto cabezas de la Isla de Pascua más vivas que tú. Elvis sale del edificio. Como un... Pero podías jugar que querías ser dejado a solas con tus pensamientos. ¿Solo con mis pensamientos? ¿Cómo mola el movimiento de flequillo? ¿Cómo fuiste siquiera capaz de pensar que quería eso? Ay, falta... Falta el documento gráfico. Bueno, es algo que yo hago mucho. Pensar lo que no es. Inventarme cosas. Dar razones estúpidas. Ser imbécil. Son cosas... Ver ya hoy. Que se me dan muy bien. Así que no es difícil para mí saberlo basado en tu postura y tu expresión. Tu postura y tu expresión van a puta misa. Si la postura y expresión dice... Eh... ¿No me hables? Yo no te hablaré. Es que... No es que estuviera mirando. Te he observado cada centímetro de tu fibroso cuerpo por casualidad. No hice algo tan raro como... Como contemplar tu paquete ni tus bíceps. Es japonés. Los japonés no tienen bíceps. Bueno, los tienen. Hay club de culturismo. Hay uno igual en algún lado. En cualquier caso, creo que tenía razón. Perdóname si te causé alguna preocupación. No te disculpes. Estos problemas son la única preocupación de quienes voluntariamente comparten esa preocupación. Eso es una forma muy rebuscada de decir... Me preocupo por ti. Por supuesto. Y ciertamente quienes encuentran más consuelo en guardárselo para sí mismos. Pero si tú prefieres compartir lo que está en tu mente... Entonces estaré encantada de escuchar. Ah, no es realmente la gran cosa. Solo... Solo me estaba sintiendo un poco preocupado por Sayori. ¿Eh? ¿Por Sayori? ¿Por qué? Pensaba que yo era la única que estaba en tus pensamientos. ¡Hijo de puta! ¡No vuelvas a hablarme nunca más! ¡No quiero saber nada de ti! ¡No voy a hablarme! ¡Gracias!